Música Otro año de la independencia, el 196 aniversario, hace 196 años el general José de San Martín Proclama la independencia del Perú, desde ese tiempo un año más celebramos y esta vez especial Porque lo hacemos en la patria de nuestro libertador ¿Y cómo se celebra la comunidad peruana en La Plata hoy en particular? Con mucha alegría, con innumerables actos, los oficiales en los que nos están acompañando La ofrenda floral a la Plaza San Martín, esta misa Tedeum con misa peruana Con las composiciones de Chabuca Granda y luego en el homenaje a la patria aquí en la Plaza Moreno Eso por hoy, y después este fin de semana, sábado y domingo tenemos el Festival Perú Vive Aquí en Plaza Moreno, que este año cumple su cuarta edición En el cual todo el público platense está cordialmente invitado a acompañarnos ¿Y cuántos peruanos son los que viven en la ciudad de La Plata? Alrededor de 30.000 estimamos, alrededor de 30.000 Una comunidad pujante, comprometida con el desarrollo de La Plata Y de los demás municipios de su alrededor Que quiere demostrar justamente que es un elemento activo en el desarrollo de su comunidad Acá en Plaza Moreno tienen hoy la presencia de la Virgen del Norte de Perú Si me podés contar eso Bueno, acá en la Catedral de La Plata está la efigie de la Virgen de la Puerta Que es la patrona del Norte del Perú Que es una región de donde provienen un número importante de compatriotas Que reciben en Argentina y en La Plata Si, su efigie está aquí La única efigie que hay de la Virgen de la Puerta está acá en la Catedral de La Plata justamente Bueno, así que muchas celebraciones, muy contentos Muy contentos y agradecidos por este cariño con el que el pueblo argentino Trata y recibe a nuestra gente Muchas gracias 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 Gracias